Los jóvenes titanes es un cómic que fue adaptado por parte de Cartoon Network y fue muy exitosa debido a que era la primera caricatura del canal que presentaba superhéroes. Por eso hoy en este top te presento 7 curiosidades sobre los jóvenes titanes. Número 1 En los cómics, Raiden no tiene poderes telequinésicos, pero en la caricatura por parte de Cartoon Network se los agregaron ya que pensaron que se le vería genial e iba de acuerdo con los poderes que ya tenía y este no estaba de más. Número 2 Hubo unos personajes que fueron diseñados de una manera completamente diferente ya que tenían que ser adaptados a la versión caricatura y en la versión del cómic, Gizmo, Terra y Cyborg no se prestaban para la animación haciendo que Gizmo pasara de ser un hombre enano a un preadolescente. Terra viste una ropa más común y se volvió sumamente hermosa y con una edad menor a la que se presentaba en los cómics y Cyborg tiene un diseño totalmente diferente. Número 3 El personaje de Starfire en la animación no tiene un ombligo pero en los cómics ésta sí tiene uno además de que su personalidad cambió siendo más amigable que en el cómic ella es en realidad mucho más brusca además de tener un traje menos revelador que en el cómic. Número 4 Los nombres completos de nuestros héroes son el de Starfire Coriander el de Chico Bestia es Garfield, Logan y el de Raven es solo Raven el de Robin, Richard, John, Dick, Gryson el de Cyborg es Victor Stone siendo así sus nombres como personas y no sus seudónimos. Número 5 Si te preguntaste por qué el personaje de Adonis había cambiado su estilo de vestuario esto es debido a que los animadores decidieron no hacer villanos con colores rojo y negro ya que todos los villanos utilizaban estos colores y ellos querían darle más variedad a los diseños. Número 6 Existe una teoría que menciona que Starfire y Robin se casaron en el futuro ya que como todos sabemos Robin quiere a Starfire y en esta teoría se menciona que tuvieron una hija a la cual llamaron Night Star esto toma más sentido si tomamos en cuenta que en el futuro Robin cambia su nombre a Night Queen Número 7 El personaje del hermano Sangre fue adaptado de diferente manera ya que en los cómics este era líder de la secta satánica y esto era muy fuerte para ser presentado en la televisión para un público infantil por lo tanto en la caricatura lo animaron como una mente maestra del crimen. Me gustaría que me dijeras qué te pareció el video si quieres ver una segunda parte y si el video te gustó que me regalaras un like. Muchísimas gracias por ver te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y a que actives la campanita de las notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video YouTube te notifique yo soy Gega y nos estamos viendo en un próximo video ¡Chau!